Bueno, pues ya por aquí en el episodio número 2 de estos tutoriales, la verdad que empezamos fuerte y empezamos fuerte porque por uso me viene bien. Es decir, cuando os comentaba un poco el paso de Synology hacia Unrate, un par de aplicaciones que yo utilizaba en Synology muy a menudo y que no encontraba una alternativa viable, eran una alternativa para fotos y otra alternativa para backups. Aquí vengo a comentaros la de fotos, ¿vale? Entonces, Synology Photos la verdad que funcionan muy muy bien e incluso hay gente que se monta una máquina de Spenology solamente para tener Synology Photos. Entonces aquí en este vídeo lo que vamos a hacer es instalar una alternativa que yo creo que está bastante bien y funciona bastante bien. Es la, para mí, la experiencia o la mejor experiencia que he tenido porque es prácticamente un calco al funcionamiento de Google Photos. Entonces, todo esto además ha autoalojado nuestro servidor, con lo cual los datos no van a ningún lado y lo que vamos a hacer es instalar el contenedor de Image, ¿vale? Y aquí, bueno, os iré dando todos los pasos para su instalación. Así que, nada, bueno, en principio si vamos a la parte, a la página de Image, yo lo tengo por aquí, ¿vale? Nos dice que el proyecto está en un desarrollo muy activo y que podemos esperar bugs, ¿vale? Entonces, bueno, que no lo utilicemos como única forma de almacenar nuestras fotos. Entonces, sobre todo es por la parte de Machine Learning que, bueno, que es la que más un poco, tarda un poco más en funcionar, ¿no? Entonces, pues, no me preocupa porque estaba haciendo simplemente la prueba, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué tenemos que hacer lo primero para empezar con la instalación? Pues, mirad, al igual que os decía que hay muchos plugins dentro de Unraid que nos pueden resultar útiles, aquí vamos a instalar otro que nos va a resultar bastante útil. Entonces, nos vamos a la parte de Apps y aquí lo que tenemos que hacer es escribir Compose Manager, ¿vale? Os aparecerá este y este es el que tenemos que instalar. ¿Por qué? Pues porque la instalación desde la página de Unraid está documentada con un Docker Compose. Un Docker Compose que es bastante complicado porque el contenedor en sí son como siete contenedores distintos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacerlo a través de ese Compose y como nos dicen, porque también hay un archivo de variables que hay que editar. Entonces, para ello, una vez que ya lo tenemos instalado, si nosotros nos venimos a la pestaña de Docker, aquí vemos que ya nos ha salido esta parte nueva, ¿vale? Y le pulsaremos sobre Add New Stack, ¿vale? Pero en principio es un contenedor que tiene incluido una base de datos. Entonces, como yo he tenido un problemita en la configuración porque no me encontraba la base de datos, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente, directamente instalar yo la base de datos. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? La base de datos que incluye el contenedor es una base de datos Postgres y es, en este caso, mirando la documentación, Pogre SQL 14. Entonces, nos vamos a venir aquí y la vamos a instalar. ¿Qué es lo que tenemos que configurar aquí? Pues bueno, tendremos que configurar un password, un usuario, un nombre de la base de datos y ya después lo que sería la ruta de instalación y el puerto elegido. El puerto elegido yo voy cambiando cosas y por una sencilla razón, porque el puerto, por defecto, si tenemos más de una base de datos, lo pisamos y no la va a haber. Entonces, yo prefiero instalar los contenedores con su base de datos de manera independiente. Para obtener, por ejemplo, una contraseña, un usuario y un nombre de la base de datos, pues en el usuario ponemos el nombre que queramos, en la base de datos lo vamos a llamar Image Database. Perdonadme, que es que tengo el micro por delante y no veo el teclado. Y para la contraseña, yo lo que suelo hacer es que me meto aquí y genero una contraseña. En este caso, para la base de datos siempre me gustan que no lleven caracteres especiales, porque alguna vez me ha dado problemas. Entonces, yo copiaría esta contraseña y la pegaría aquí. Aquí lo único que cambiaría sería el puerto, si os digo la verdad. Yo, en principio, en vez de 5432, que es por defecto, voy a poner, por ejemplo, para que veáis la diferencia, el 5535. Aquí no tenemos nada más que hacer. Vamos a aplicar y nos creará nuestro contenedor de Postgre. Como veis aquí, se está trayendo lo que es la información del contenedor. Empezará la instalación. Se empieza a configurar el contenedor. Vale, y una vez que lo tenemos funcionando, simplemente pulsamos en Hecho. Si ahora nos venimos a la pestaña de Docker, ya vemos que nuestro contenedor está corriendo. Este es el primer paso. Ahora vamos a ir con la parte de instalación del contenedor. Para ello, vamos a pulsar sobre Add New Stack y aquí le daremos un nombre al contenedor. Yo, como veis, en un ataque de originalidad le voy a dar el nombre de Image. Y una vez que nos diga que ya está correcto, pulsaremos en OK. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues editar. Nos ponemos aquí en la rueda de entrada y le pulsaremos en Editar Stack. Aquí nos saldrá un menú emergente en el que vamos a elegir primero la parte del Compose. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es borrar esta parte. ¿Y qué código tenemos que montar aquí? ¿O dónde está el Compose? Pues bueno, os lo dejaré en la documentación. Pero, en principio, lo que tenemos que hacer es coger este archivo. Lo copiaremos todo. Nos iremos a nuestra ventana y directamente lo pegamos. Vale. Aquí tenemos que tener cuidado. Primero, ¿por qué? Porque aquí está incluida la base de datos. Entonces, a nosotros, como no nos interesa porque lo vamos a hacer aparte, ya os digo, por ese pequeño problema de comunicación que no quiero que os surja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues comentar una serie de líneas. Para que veáis, por ejemplo, aquí tenemos que comentar todas las líneas que estén relacionadas con la base de datos, que son la 16. Le ponemos simplemente un asterisco delante y ya queda comentado. Bajaremos hasta la 31. Haremos lo mismo. Nos iremos después a la 44 y la 45. Y ahora nos vamos a la parte, digamos, más grande, que es la parte en sí donde se configuraba el contenedor de la base de datos. Entonces, aquí tenemos que comentar todas estas líneas desde la 64 hasta la 76. Y ya por último, nos iremos abajo del todo y comentaremos tanto la 93 como la 94. Una vez que ya tenemos todo esto, lo único que tenemos que hacer es salvar los cambios. Esto lo dejaremos igual. Y nuestros cambios ya están guardados. Si yo ahora vuelvo a entrar en el Compose, como veis, ya me ha guardado los cambios con los archivos comentados. Una vez comprobado todo esto, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la parte del archivo de variables. Pero para ello, primero tendremos que crear una carpeta y también copiar una clave, un token. Entonces, para ello nos vamos a venir aquí a la parte de terminal, vamos a aumentar un poco este tamaño. Y yo me voy a ir a la ruta cdmntuser y aquí dentro voy a crear un directorio nuevo que le vamos a llamar imágenes. Me entro dentro de este directorio y aquí dentro voy a crear otro que lo voy a llamar image directamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es generar el token o la clave. Entonces, para ello ponemos open ssl run-base64128. Pulsamos y nos da este valor. Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este valor no lo da en tres líneas y a nosotros nos interesa que esté solamente en una. Con lo cual, lo que vamos a hacer es directamente lo copiaremos y lo modificaremos. Ya podemos cerrar la terminal y una vez que la cerramos, nos vamos aquí a la tuerca. Pulsamos, le diremos que edite el stack, pero esta vez le vamos a decir que tenemos que configurar un archivo de variables. Aquí vamos a pegar otro archivo. Este archivo lo tenemos aquí y aquí lo que haremos es que copiaremos todo, igual que antes, y lo pegaremos en el archivo de variables. Tenemos que ir modificando varias cosas. Primero, el hostname de la base de datos. En este caso, el hostname es la dirección IP de nuestra máquina de Unraid. El nombre de la base de datos, que en este caso era imageDatabase. El usuario, bueno, la clave, la contraseña, que la tenemos por aquí, que era esta, la copiaremos y la pegaremos. Y el nombre, perdón, en el usuario, ha habido un fallo, el usuario era este, y en el nombre de la base de datos, pues simplemente le diremos que es imageDatabase. Ahora, descomentamos esta variable que está aquí y le decimos que el puerto lo cambiamos por el que habíamos elegido. En este caso era el 5535. Seguimos. Ahora, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues la dirección que habíamos creado. Entonces, para ello, aquí le diremos que esto era mnt, que esto era user, imágenes, image. Y aquí nos pide la contraseña que habíamos generado y que os dije que tenemos que preparar en una sola línea. Yo ya la tengo preparada aquí. La cogeré, la copiaré y me la llevaré aquí. Por lo demás, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en principio lo podremos incluso cerrar. Aquí sí deciros que image corre por defecto en estos puertos. Entonces, yo por ejemplo tenía algún problemita porque tenía algo, por ejemplo, Grafana corre en este puerto. Tenía también seleccionado el 3001. Entonces, lo que he hecho ha sido que me era más fácil decirle tanto a Grafana y a la otra aplicación que cogiera en otro puerto como hacerlo directamente aquí en image, cambiarlo. Porque cuando lo he cambiado en image siempre me ha dado problemas. Entonces, le daremos directamente a guardar cambios. Y una vez que lo tengamos guardado, ya simplemente lo que tenemos que hacer es darle a Compose App. Esto nos abre una ventana como esta en la que se pone a descargarse toda la información que le tenemos dada. Entonces, es un proceso un poco largo, entre 4 y 6 minutos. Bueno, una vez que ya nos sale este cartel de Connection Close, esto ya ha terminado. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es darle a Done. Aquí vemos todos los contenedores que funcionan. Digamos que están funcionando para hacer todas las funciones de image. Y si todo ha ido bien, cuando entréis, debéis de acceder a la página de registro del usuario y administrador. Ahí tendréis que poner el nombre, el correo electrónico, que es el email de login y una contraseña segura. Como siempre os digo, contraseña segura. Por favor, dejemos las contraseñas sencillas. Sobre todo porque creo que aquí a simple vista, no recuerdo si esto tiene doble factor o no. Para mí, yo no lo he puesto, pero probablemente se pueda configurar. Si no se puede configurar, se podrá configurar con Autelia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ya tenemos creado el usuario y administrador, tendremos que acceder a nuestra pantalla de login. En nuestra pantalla de login, como veis, yo ya tengo configurado por Proceed Inverso, a través de Engines Proceed Manager, que es el que uso normalmente. Pero aquí sería igual si entrara en la dirección de la máquina local y el puerto elegido. Entonces, yo me registro, hago login con mi usuario y la primera pantalla donde tenemos que ir es a la pantalla de administración. Y tendremos que pulsar en este botón de crear usuario. Tendremos que crear un usuario simplemente si queremos invitar a más usuarios. Como norma general, tendremos que tener o bien a los niños o bien a la pareja o bien a unos amigos. Con los que queramos compartir fotos. Entonces, aquí crearemos un usuario. Daremos su email, que será su email de login. Su password, que es una password de un solo uso. Y el nombre. El usuario recibe un correo en el que tiene que pulsar un link. Lo manda a la página, en este caso con nuestro Proceed Inverso, porque si lo manda con una IP local no podría entrar. Y una vez que el usuario se registra, lo primero que le pide es que cambie la clave. Nosotros no tendremos acceso a esa clave. Entonces, ahí lo que sí es verdad que el usuario va a ver simplemente su panel de fotos. No verá el mío, digámoslo así. Pero yo a nivel administrador de servidor Unraid, pues sí veré la carpeta de fotos que el usuario haya creado. El siguiente paso que tenemos que hacer, ¿cuál es? Ordenar las fotos dentro de la carpeta del servidor Unraid. Esto se hace en Settings. Se le da aquí a Storage Template, que es para crear la plantilla de almacenamiento. Y aquí esto por defecto no viene así. Yo lo pongo así porque es a mí la que más me interesa. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente viene, fijaos, por predefinido viene que hace el año, que pone el año, el día y el mes y luego el nombre del archivo. Yo en mi caso lo tengo puesto de tal manera en el que aquí veis como la primera parte del código es la Y pequeña, Y minúscula, que es el año completo. La carpeta empieza por el año, luego le sigue otra subcarpeta que es el mes con dos números y por último barra el archivo, ¿vale? O sea, otra subcarpeta en la que ya, no es otra subcarpeta, sino dentro de esa carpeta del mes todos los archivos que yo he echado a las fotos ese mes. ¿Por qué lo hago así? Porque a nivel de servidor no me interesa tener una carpeta por día. A mí personalmente, ¿vale? A lo mejor a ti sí. Entonces, una vez que lo tenemos así, ¿vale? Lo guardamos y seguimos. ¿Por qué os digo que a mí, por ejemplo, como servidor no me interesa tenerlos? Pues porque no necesito tener un control absoluto de esa carpeta a nivel de día. Y en la interfaz de visionado, ¿vale? De image, sí es verdad que ya no salen clasificadas por día. Entonces, no necesito más, ¿vale? Yo no necesito esa clasificación tan exhaustiva a nivel de servidor. Bueno, una vez descargadas las aplicaciones desde el app store, ¿vale? Aquí os quería comentar que, bueno, quería ver un poco, pues, cómo hacer los primeros pasos de copia de seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación. Una vez que entremos en la aplicación, nos iremos a estas flechitas que tenéis aquí arriba a la derecha, que significa exportar las copias. Y cuando le damos, aquí lo primero que nos sale, bueno, nos pedirá los permisos para acceder a la carpeta de fotos, ¿vale? Como es norma general. Y aquí ya lo que tenemos que hacer es, vamos a la carpeta de fotos, le damos permiso a todos los álbumes que existan. Y nos va a mostrar el total de las fotos que tenemos en nuestro iPhone, fotos y vídeos. Entonces, si nosotros seguimos hacia abajo, esto en principio saldrá como que la copia de seguridad está desactivada. Le daremos a activar y después, una vez que le demos a activar, le daremos a iniciar a copia de seguridad abajo de la pantalla. Nos saldrán que las fotos totales y restantes son las mismas. Las restantes irán de manera, contabilizando de manera descendente. Y irán aumentando las fotos en la carpeta de copias de seguridad, que es la carpeta que hemos creado en nuestro Unrate de forma manual anteriormente. Entonces, una vez que ya haya acabado, nosotros nos vendremos otra vez a la interfaz y ya nos saldrán todas esas fotos que tenemos ahí, que son las fotos de nuestro vídeo. Y en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo, tras una automatización, en la que, por ejemplo, yo entraría en atajos y yo me he creado una automatización. Entonces, me vendría el menú automatización y le diría estos pasos. Yo lo tengo programado. Aquí hay una herramienta que veis ese primer martillito en la parte de hacer, que se llama Toolbox Pro para atajos. Es una herramienta que tiene un coste de 6,99 creo, el desbloqueo de todas las funciones, pero para mí es necesaria simplemente porque hay que hacer un paso. Y es que esto crea, que le dice que detecta si el iPhone está conectado, ¿vale? Y si la conexión es 1, es decir, que está conectado a una red Wi-Fi que se llama como la de mi casa, ¿vale? Me abre Image al conectar el cargador. ¿Esto qué es lo que hace esta automatización? Pues esta automatización lo que hace es esto. Mira, os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Si puedo ejecutarla, que no sé si puedo ejecutarla. A ver... Vale, ahora mismo no me dejaría... A ver... Sí, mira, si le doy al Play aquí vais a ver lo que pasa. Esto es lo que simularía. Es decir, yo llego a mi casa por la noche, cuando pongo el iPhone a cargar, ¿vale? Abro esta automatización de forma automática y lo que hace es esto. ¿Vale? Corre y de repente me abriría Image y como está... Ahora mismo no tiene fotos, pero si tuviera alguna foto hecha nueva, ¿qué es lo que haría? Que subiría esta foto de manera automática. Con lo cual, las fotos del teléfono siempre las voy a tener respaldadas en nuestro servidor Unraid porque mi teléfono se pone a cargar todos los días y a veces más de una vez. Si estoy en casa, me lo abre. Si estoy fuera y lo pongo a cargar, no ejecuta directamente este atajo, puesto que no está en mi Wi-Fi. Bueno, y en principio hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado, que puedas usar Image en tu servidor Unraid y que te sirva. En principio, nada, si te ha gustado, yo lo único que te pido es que te suscribas, es gratis, ¿vale? Y me ayudas a seguir creando más cositas. Y que nada, que te lo pases bien. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta ahora.